ZAPATELE 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 Y TODAS LAS ZAPATELE ZAPATELE A todas las epizan, oh mi sabroso Canta, canta mi sanate y no dejes de cantar Que todas las anadillas tienen ganas de bailar Canta, canta mi sanate y no dejes de cantar Que todas las anadillas tienen ganas de bailar Canta, canta mi sanate y no dejes de cantar Que todas las anadillas tienen ganas de bailar Canta, canta mi sanate y no dejes de cantar Que todas las anadillas tienen ganas de bailar Venga, seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando Ahora Sinaloa compadre dice Son de la rabia One, two, three, four Y esa es la banda El Recado De Don Cruz Pino Seguro Fuerza Y a los caballos se abarrilla Y a los caballos se abarrilla